Sí, estuve charlando con el gobernador sobre eso, sobre todo además con la bajante del río Uruguay que hace que el cruce se pueda hacer directamente caminando, digamos, ¿no? Bueno, el gobernador tiene una idea que es que si se cree que se intensifica un patrullaje aéreo la cosa se puede mejorar, sé que lo está charlando con la ministra de seguridad nosotros eso estábamos en condiciones de hacerlo, aportar con alguno de los helicópteros que tenemos acá con algún patrullaje aéreo, sí estamos en condiciones de hacerlo porque eso está dentro de lo que nos permite hacer la ley de seguridad interior.